muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister Jonathan y vamos a jugar a persona 3 portable hace poco nos enteramos de que estrega estaba detrás del culto de nix ese carismático no era nadie más y nadie menos que la calle el líder de estrega no se animó para paseo lo cual es un buen momento para explorar el tártaro y hay que dar constancia a su individualidad y bueno vamos a hablar con cada compañero antes de ir a explorar el tártaro y desde luego que sí desde luego Mitsuru desde luego quién iba a pensar que empezaron siendo algo así como mercenarios de una web de venganza de un sitio web de venganza hasta terminar es haciendo una especie de culto como una secta algo así en lo que parecido a lo a donde estaba metido no son mí y resulta que no son mí solamente era no era como simplemente estaba metido en el culto y quería meter a los demás pero minato fue quien lo salvó a pesar de haber sido grosero a pesar de que no son mí ha sido grosero con él y por cierto antes de nada voy a resumir los vínculos sociales hay algunos que han cambiado y algunos otros no el loco al máximo grupo de usuarios de personas que han desarrollado un fuerte vínculo el mago compañero de clases al máximo el mago al máximo compañero de clases que se está recuperando de un mal momento la sacerdotisa al rango 6 compañera de dormitorio que parece depender mucho de ti la emperatriz a rango 3 y justo como su número compañera de dormitorio con quien es más fácil hablar que antes poco a poco se va abriendo emperador a rango 6 representante del comité que está buscando el fumador del baño hierofantes al máximo hierofante al máximo pareja que ahora entiende por qué el árbol debe ser talado amantes al máximo compañera de dormitorio a quien pareces importarle muchísimo carruaje al máximo compañero de equipo que decidió someterse a una operación de rodica justicia al máximo tesorera del consejo estudiantil que es muy cercana a ti hermitaño al máximo jugadora online que decidió dejar de jugar al MMORPG fortuna al máximo líder del club que ha decidido convertirse en doctor fuerza al rango 9 manager del equipo que quiere ser entrenadora atlética rango máximo con el colgado niña que se mudó con su mamá rango máximo con la muerte niño chico misterioso con quien en realidad es un lazo duradero rango máximo con atentanza rango máximo con atentanza estudiante de intercambio que terminó su kimono y regresará a casa rango máximo con el diablo empresario de televisión que decidió donar dinero a los niños pobres rango máximo con la torre cliente regular del club que decidió buscar a su esposa e hijo rango máximo rango mitad de rango con la estrella atleta estrella que no se lleva bien con sus compañeros de equipo rango 9 con la luna estudiante que salvaste de recibir una paliza rango 7 con el sol chico joven que quiere escribir una historia rango 6 con el juicio miembros decís que están cerca de la batalla final y rango número 1 con aeón compañía de dormitorio que ha revelado la verdad de su regreso y bueno eso sería todo el resumen que he hecho y bueno antes de nada voy a ir a vender algunos objetos aunque sea para ya sea para comprar armas o armaduras o simplemente para invocar personas en la habitación de terciopelo un momento no me acuerdo no me acuerdo haber encontrado a alguien ahí pero bueno cosas que pasan y listo después de gastar tanto dinero en personas y armas bueno lo que pueda estoy listo para explorar el tártaro claro que sí al piso 300 236 aunque podría haber ido desde la terminal pero bien bueno no pasa nada a seguir explorando me imagino si mal no recuerdo ya recogí los objetos pero voy a cerciorarme por si acaso y si lo recogí toditos 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 y ahora a explorar el tártaro lo que queda del tártaro que no debe de quedar mucho hay algo diferente sobre los enemigos en esa área voy a ver que hay más arriba aunque va a tomar un rato tomate todo el tiempo que puedas cuca bien haremos nuestra parte ya sea peleándonos contra esos dichos contra esas sombras o más bien vamos a por seguridad voy a poner a todos en modo defensa hasta que fuka termine de analizarlos wow justo a tiempo justo a tiempo para que Ken se luzca vaya daño que recibió Ken de parte de esas sombras y si las sombras cada vez se están volviendo más fuertes conforme avancemos pero también nos hacemos más fuertes en cuanto avancemos también tras derrotar a esas sombras lo cual es un ganar-ganar y bueno tenemos a Loki no lo voy a actualizar y si para un futuro New Game Plus apenas es voy a curar con voy a usar con Yukari para no gastar tanto maná en diarama ni mediarama como que no le daba y bueno esas serpientes nos habíamos enfrentado las serpientes carnales y bueno justo a tiempo justo a tiempo a ver si Fuka terminará de analizar lo hemos derribado modo de defensa modo de defensa hasta que Fuka débil al hielo por qué no por qué no gastar Mabufu aunque me aunque bloquee pero bueno vamos a terminar por todo lo alto y ahí tenemos a Rafael y si ya tengo todos los arcángeles en en el compendio de personas Rafael bueno falta uno tengo a Rafael Gabriel y Uriel solamente faltaría Miguel es el más fuerte de todos el que tiene más nivel y con el nivel que tengo no creo que pueda crear a Miguel y si Gabriel es como el arcángel mujer la única mujer de los arcángeles aunque podría llamarse Gabriela pero bueno quizás se escribiría diferente aunque hay mujeres que se llamen Gabriel pero no se escribe como tal bueno aunque eso lo vi en una rosa pero bueno no sé si confiar esa información ahora si poder ver uno y pena Ken está como vaya esos enemigos si que pegan todos aunque bueno no debía haber desperdiciado hace mal el espíritu de esa manera bueno yukari se encargará de curar lo que haga falta y si en cuanto a healer yukari es totalmente superior bueno vamos a darle matarle a la bc md mma bueno como sea la lástima que no haya también un compendio de enemigos yukari aumenta de nivel fuka aumenta de nivel ya tengo todas las personas había si por haber no mejor que yukari a pelear Bueno, voy a terminar los vínculos sociales. Voy a maximizar los dos que pueda. Sandalia de Hanzo, vamos a ver. Sandalia de Hanzo, supera. Sobran unos perjudicadores. Y surprise. Cucutras. Maragirain. ¿Por qué no? Dale, mata a Ile. Vamos a ver qué conseguimos. Bueno, unas copas. Nada mal. Coromaru aumenta de nivel. Bien, aumenta de nivel y aprende de araja. Y sí, eso del orden en que el reemplazo de técnicas, eso ya es automático. Gabriel aumenta de nivel. Gabriel aumenta de nivel. No. Para Yukari. Para Yukari. Y listo. Eso sería todo. Eso sería todo. ¿Cómo se están diciendo? Sentiendo. No se olviden. No se olviden descansar. Lo tendré en consideración, Fuka. No se olviden. 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 No se olviden de Backlater. No se olviden. No se olviden de comprarlo. Débil a... Ah, absorber riente y rayo Y es débil a la oscuridad Bueno, bueno Hora de la lanza Y un flechazo Eso es a lo que llamo Un golpe de suerte Ahorita que caigo Sí debería cambiar un poco a mis compañeros Aunque sea para... Levelearlos Gran contador Por desarrollo uno Y conseguimos la carta de la revolución Suparna aumenta de nivel Que aprende Mabufu Dain Korumaaru aumenta de nivel Vaya, cuánto leveleo en estos momentos Y Yukari aumenta de nivel Vaya, poderío que estamos ganando Y bueno Voy a... A volverme nada más Para cambiar algunos miembros Algunos compañeros Aunque sea para que todos Estén a la par Bueno Le apuca A hacer una ruta de escape Nada más para hacer unos cambios En el equipo y... Tal Por Junpei, Mitsuru y Akihiko Para que ninguno se queden atrás Y listo Y listo Y de paso Ir a la habitación terciopelo Para así funcionar algunas personas Así que ahorita vuelvo Pensando lo bien No creo que sea necesidad Voy a curar Aunque sea para estar full Y listo Y listo A seguir explorando Voy haciendo cambios En conforme aumenten de nivel Listo Todo va bien Y ahora sí A explorar Voy cambiando de compañero Conforme aumenten de nivel Y sobrepasen al resto Para tenerlos todos Equilibrados Y no tener alguno Muy atrasado Lo de AX es más que todo Por cuestiones de historia Y cosas por decirlo Así Caso similar con Junpei y Mitsuru O por la ausencia de algunos Vamos a ver Ese tanque La torreta malvada Mmm Bufudai Mmm Bueno ¿Por qué no? Hay que intentarlo Tiene mucho frío Vamos a ver Aquí Iko Xiodain Si Es débil al rayo Es cuestión de Ensaque Prueba Y ensayo Y error Y vaya Menudo poderío Tienen aquí Iko Y todos los demás Si La alcancé a ver El arcano de las monedas Consiguimos más Dinero Forarnos un poco más Y Artemisa aumenta de nivel Es la bestia Mía Y bueno Literalmente Ya he Cambiado He actualizado Las armas De todos Los aliados Y ahí Este No lo Tengo Analizado Vaya Voy a analizarlo Yuntud de la maldad Apuesto que son Es inmune a los ataques físicos Ah no Rebotar la electricidad A ver Que tal le va Con el Hielo Rebota el hielo Ah débil a los ataques Lo cual es raro Bueno Creo que eso es más que todo Para engañar Y bueno Ya entiendo por qué Ah vaya Es inmune a las magias Pero Y tiene evasión de Ataques físicos Lo cual Afecta Negativamente Y alarga La batalla Vaya Encima Que aguanta Boom Bueno Mitsuru Atacar Se ha dicho Y falla Eva De cortes Boom Toma Vamos a hacerle El mayor traño posible Y si Estoy asegurando Que grabe Todo lo posible Porque Para así no Terminar con lo de Loki Lo de Loki Cosas por el estilo En la habitación Terciopé Si ya terminé De De completar Los recados De Los objetos Que nos De Nuestros compañeros De equipo Eikuski Algunos objetos Algunas misiones Sobre Drops De Sombras En específico Y La fusión De personas Y por supuesto Los documentos Antiguos Así que Todo lo que Queda Elizabeth Es una Medallita Que no lo Pienso hacer Y lo del Botón De la Muerte Que tampoco Lo pienso hacer Porque es Pelear Contra la Mismísima Muerte Y Y bueno Algo Sientes Una Energía Dentro De ti Después De La Reciente Batalla Y Minato Aumenta El nivel Al nivel 71 O sea Que ya Podré Crear A Balsebul Ya Que Requería El nivel 71 Este Es El Piso 240 Pueden Creer Que Hayamos Llegado Tan Lejos Oh Lo Siento El Próximo Guardián Está En El Piso 44 No Se Preocupen Estarán Bien Somos Un Gran Equipo Verdad Ganemos Esta Otra Vez Rango Número Siete Con El Juicio Si El Juicio Y El León Comparten Un Número De De Tarot Casi Que No Le Daba Algo Dentro De Tu Mente Ha Cambiado Zed Aumenta De Nivel Junpei Aumenta De Nivel Y Minchuru Aumenta De Nivel O sea Que Me Imagino Que Ya Va Haciendo Un Momento De Un Cambio De Aliado Efectivamente Un Cambio De Aliado Claro Que Si Nos Vamos A Salir De Ahí Pero Continuaré Con la Exploración Del Tarot Simplemente Voy Haciendo Cambios En El Equipo Y Ya Entra Y Mitsuru Sale Y Ahora Si Voy a Fusionar Algunas Personas Así Así que Bueno Voy a Ir Funcionando Personas Y Ahí Tenemos A Balsebul Soy Yo soy Balsebul Tienes El Coraje De Invocarme Y Y Bueno Con El Rey Gourmet Aumentar De Nivel Se Aprende Buff Un Ahí Mudo Bus Voy A Cambiarlo Por Gemido Fantasmal El Cual No Me Va A Servir De Mucho Maragirain Ese Lo Reemplazo Por Nube Tóxica Y Listo Nanai Listo Ya Tengo Todos Y Listo Ya Apenas Ya Funciona Balsebul Y Si Si así Me Imagino Como Si el Mínimo Para Invocar A Balsebul Es Para Es De Nivel 71 Y Me Imagino El Nivel Que Necesito Para Tener La Persona Definitiva Del Arcano De La Luna Claro Que Si El Piso 240 Como Dije Voy A Explorar Hasta Encontrar Una Terminal Y Listo Vamos Así Hay Que Vamos No Creo Que Pueda Estrenar El A Balsebul Lo Lo Cual Es Una Pena Pero Que Se Puede Hacer Ahora Si A P A Darle No Consejos Y Listo Hay DT Aquí Aumenta Nivel Nivel Bueno Justo A Tiempo Voy A Cambiar Por 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 Maru Ya Que Aumenta Nivel 64 Así Para Que Todos Estén Juntos Y Ahora Si A Seguir Explorando Y Si No Me Voy a Curar Ni Nada Porque Apenas Hace Unos Pocos Espíritus Así Que Bueno Tampoco Tampoco Es Mucha Cosa La Verdad Bueno Ya Estamos Casi En Bid Soth 240 244 Que Diga Y Bueno Esta Vez Como Caí Me Confié Demasiado Termine Cayendo Y Bueno Vamos A Ver El Poder De Balsebul Ah No Es Zed Me Quio Que Se Me Olvió Cambiar A Balsebul Pero Bueno De Estas Maneras Es Inmune Al Juego Vamos A Ver Que Tal Le Va Con El Físico Es De Mirar La Electricidad Ahora Si Aquí Go Enseñales Quien Manda Enseñales Quien Es El Jefe A Pegar A Darle A Acabar Con Esos Bichos Con Esos Dados De Platino Y Vaya Si Que Pegan Duro Bueno Me Sirve También Me Sirve Aquí Iko Aumenta De Nivel Y Voy A Cambiar Aquí Iko Por Me Quio Que Botón Por Por Koromaru Y Si Me Confía Demasiado Y Que Curar Guardar Por Si Acaso Para Que No Va A Ocurrir Ese Fail Que Ocurrió Hace Ratico En Fin Por Lo Menos Si Cambia Un Poquito Diferente El Leveleo Pero Es Lo Que Hay Y Si Cada Habitación Va Cambiando Conforme Exploremos El Tártaro El Ciclope De Lento Bueno Voy a Colocar A Balse Bull Ahora Si Maragi Ah no Megidola La Vieja Confiable Aguilao Absorbe El Fuego Uy Le pegó Bien Fuerte Se Cura Del Fuego Y De Los Cortes Así Que Junpei Parece Bueno Un Momento Para que Junpei No Tenga Nada Que Hacer Pero Aún Queda El Golpe Gigantesco Golpe Gigantesco Y Bueno Le Hacemos Un Poco De Daño De Araha Para Koromaru El Que Si No Puede Hacer Mucho Es Koromaru O sea Que Koromaru Tendrá Que Tirar De Mudo De Mamudo Hora De La Venganza Koromaru Vamos a ver Si le podemos Darle Es Aquilo No Y No Aunque Debería Haber Usado Su Kukaya Esa Si No Lo Esquivo Hora Del Golpe Gigantesco Esa Esa Tocaba Que Curar A Tompe Y Bueno Megidola A seguir Usando Megidola Uno Menos Y Koromaru No Lo Sé No Como Dije Masukukaya Para Todos Decidió Mucho Daño Pero Eso Bueno X A curarse A sí Misma Y Bueno Megidola Para Acabar Con Ese Cíclope De Una Vez Por Todas Y Listo Junpei Aumente De Nivel Y Fuca Aumente De Nivel Ok Pandemonio Para X Si Más No Me Equivoco Ya X Tiene Pandemonio Si Te lo Compré Bueno No Hay Problema Se Vende Y Ya Está Aunque No Tenga Los Mismos Dinero Antes De Comprarlo Pero Bueno No Hay Problema Es Calabajo Rey Vamos A ver Qué tal Le da Con El Naragi Drain Ninator Se Lo Está Arrasando Y Bueno Konomaru Débil A los Ataques Contundentes Vaya John Pei Es Un día De su Día De suerte A eso Llamo John Golpe De suerte Me encanta La pose De John Pei A lo Elvis A X Aumenta De nivel Y Konomaru Aumenta De nivel Y bueno Tras Atrar Después De atravesar El piso Vamos A ver Si Encuentro Las escaleras O No Parece Que Voy a Cambiar De Aliado Por Ken Por A X Y A Curar Y Guardar Ah no Ya se me Cagó La plata Bueno Pues nada Voy a Salir De aquí Al Dormitorio Que nos Damos Ya no Estás Una Condición Genial Por El Almuerzo Vamos A ver Quien Me invita El Buen Kid De Tochi Estoy Pensando En Ir Una Una X Por Ahora Bueno Sé que estoy Dejando A X De lado Pero Bueno El Emperador Solicita Mi presencia Una pena Que Bueno No sé Bueno Voy a Hacer Voy a Seguir Haciendo Prueba Ensayo Error Si Si puedo Pasar tiempo Con Yuko Bien Si no También Aunque sea Para maximizar El vínculo Con ella No Parece Que no Ya casi Bueno 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 Voy a Cargar Datos Y A Pasar Tiempo Con El Emperador Con El Buen Hidetoshi Secundaria De Koca Un Salón Del Consejo Estudiantil Trabajaste Con Los Miembros Del Consejo Estudiantil Hidetoshi Se Reportó En La Reunión El Otro Día Estaba Hablando Sobre La Colita Del Cigarrillo En El Baño Chicos Los Profesores Quieren Que El Estudiente Responsable Sea Expulsado Tan Pronto Como Averigüemos Quien Fue Empezó A Haber Mucho Ruido En El Consejo Después Después De La Reunión Todos Se Fueron Nerviosamente Viéndose Los Unos A Los Otros Expulsión Eh Kietochi Lu Exhausto Así Que Minato Kun Que Piensas De Que El Castigo Del Fumador Se Hata La Acción Una Detención Basaría Si Creo Que La Expulsión Es Demasiado Severa Se Ve Desgarrado Creo Que Una Vez Atrapen Al Culpable Le Daré Un Buen Selmón Sería Genial Que Si Pudieran Hacer Personas Como Él O Ella Cambiaran Sus Actitudes Tan Corrompidas No Simpatizo Con Estudiantes Que Rompen Las Peclas Pero Sacar Del Camino A Los Estudiantes Malos A Hará La Escuela Un Mejor Lugar Kietochi Se Ve Preocupado No Sé Por Qué Estoy Supongo Que La Importencia Me Tiene Muy Confundido Tendré Que Ser Tendré Más Poder Si Hago Lo Que El Profesor Quiera Que Haga Para Ganarme Su Confianza Entonces La Gente Me Escuchará Obsérvame Minato Kun Llegaré A La Cima Y Aumentamos De Rango Con El Emperador Con El Consejo Subientil Rango Número 7 Con El Emperador Me Hubiera Encantado Maximizar El Vínculo Con Yuko O Con Nosomi Pero Bueno Es lo Que Hay Estamos A mitad De Enero Vamos A Explorar El Tartaro ¿Por qué No? Pasear A Koromaru A Lo Me Encuentre Con Yuko Con Vaya Chihiro Hemos Platicado Un Rato Y Bueno No Siempre Resulta Fortalecer Los Vínculos Que Ya Tengo Un Volante Bueno Bueno Lo De Nits Bla 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 No Me Interesa Vamos A Quién Me Invoca Mitsuru Estoy Libre Vamos A Pasatiempo Con La Emperatriz Sé Que Estoy Dejando A Un Lado A X Y Tal Pero Voy A Ver Como Dije Voy A Maximizar Los Vínculos Que Voy A Fortalecer Todos Los Vínculos Que Pueda A La Persona Gabriel Claro Que Si Vamos A Pasar Tiempo Con Ella Claro Que Si Vamos A Ver Secundaria Que Cocam Biblioteca Solo Nos Queda Poco Tiempo De Estar Juntos Así Pronto Recordaremos Con Nostalgia Estos Momentos Vas A La Universidad Vamos A Preguntar Al Solo Estoy Agotada No Hay Necesidad De Que Te Preocupes Parece Molesta Por Alguna Razón Desde Que Mi Padre Falleció He Tenido Que Hacerle Cara A Muchas Dificultades Mi Herencia El Futuro De Kir Y Las Expectativas Que Tienen Todos Los Involucrados En Con Ambas Cosas Lo Más Probable Es Que No Pueda Asistir A Una Universidad O Comenzar Una Profesión Tendré Que Encontrar Otro Camino Mitsuru Parece Inusualmente Tímida Dime Yuki ¿Cuáles Son Tus Opiniones Acerca El Matrimonio No Sé Qué Decir Si Eso Es Cierto El Matrimonio Es Un Acuerdo Social Consensuado Entre Dos Partes Basado En El Beneficio Mutuo De Su Asociación Eso Lo Que Lo Distingue De Una Simple Relación De Citas Lo Siento No Creo Que Deba Estar Discutiendo Esto Contigo Parece Caída El Matrimonio De Mis Padres Fue Arreglado Por Rastones Estratégicas Pero Mientras Más Pasaba El Tiempo Lentamente Comenzaba Haber Amor Entre Los Eso Es Difícil Objetar Si Pudiera Hablar Con Mi Padre Una Última Vez Se Lo Preguntaría Parece Triste No Puedo Creer Que Ya La Biblioteca Esté Cerrando Y Nosotros Sigamos Aquí Conversando En La Biblioteca No Estoy Dando Un Buen Ejemplo Como Presidenta Del Consejo Sudentil Deberíamos Irnos Escuchaste Mitsuru Hablar Sobre Sus Inquietudes Personales Tu Relación Y Poco A Poco Vamos Conociendo Más A Mitsuru Poco A Poco Se Va Abriendo Más Con Nosotros Se Ha Vuelto Más Íntima Y Listo Vamos A Ver Si Konomaru Está Listo Para Paseo O Vamos A Explorar El Tartaro Lo Segundo Pero Antes Voy A Vender Algunas Armas Que Conseguí En El Tartaro Y Listo Ahora Si Creo Que Gaste Demasiado Dinero En Curar Y Todo Eso Y Bueno Gaste Un Poquito Más En Armas Rayo Vamos A A A A A Ella Y Más Y Bum Ah Fallo Uno Menos Que Que Ken Para Eso Vamos a Ver A Ya se Me Olvido Que Tengo A Rafael Jeje Ups Tengo Que Recordar Que Tengo A Rafael Bueno La Alcancé A Vamos A Ver Esas Dos Redes Que Son Débiles Rebota El Rayo Va A Ver Cómo Le Va Con El Viento Rebota El Viento También Débil Al Hielo Bueno Mabuf Gemabufla Bueno No Dejemos Mejor Ah No Espadas De Pudia Ya Débil La Lanza Bueno Tendrá Que Ponerlo En Modo De Defensa Tendrá Que Ponerlo En Modo Defensa Vaya Vaya Un Corte Tempestad Van A Acabar Con Yukari Y Bueno Hora De Utilizar Mabufla Ya Después Revivo A Yukari Esas Sombras Cada vez Están Volviendo Más Fuertes Y Listo Con Eso Ya Llenó El Compendio El La Mano De Personas Gracias Ken Eso Fue Muy Amable De Su Parte Y Listo Menos Mal Que Los Revive De Inmediato De Una Vez Bueno ¿Por Que No Pelear Contra La Sombra Antes De Subir Al Siguiente Piso Algo En Tu Mente Ha Cambiado Kali Aumenta De Nivel Pion Pei Aumenta De Nivel Y Aprende A Guilain Reemplazando A Guilau Al Nivel 65 Aprende Golpe Bravo Y Nada Más Para Mirar En El Estatus No Será Necesario Cambiar Por Aquí No Es Me Equivoqué Vaya Aprendido La Orientación Que Me Gasto Está En El Siguiente Piso Y Justo Tiempo Sé Que Es Repentino Pero Voy A Devolver Me Voy A Curar Digo Voy A Ver Para El Día Siguiente Y Listo Viernes 15 Me Llaman A Ver Dónde Se Ubica Dos Otro Dos La Llamada Termino Vamos A Ver Quien Me Invoca Quien Solicita La Presencia Inmiato Vaya Pero Si es Fuka Si Bueno Bueno Ahí Tenemos A Fuka A Descansar Un Rato Lo Siento Por El Profesor Samurai Vamos Vamos Pasar Tiempo Con Aegis Vamos a Aceptar La Oferta De Aegis Por Que No Mejor Voy A Pasar Vamos A Pasar Tiempo Con Aegis Por Que Me Disgustar O Disgustar La Vista En Algún Lugar Eran Cosas Que No Tenía En Mente Que Hay De Minato Sam Te Gusta Esta Ciudad Me Gusta Me Alegra Oír Eso Siento Lo Mismo Que Tú Mientras Observamos La Misma Vista Se Siente Bien Está Sonriendo Muchos Sentimientos Hacia Muchas Cosas Que No Había No Había Reconocido Antes Están Comenzando A Manifestarse Y Hacerse Claros Para Mí Ahora Da Un Poco De Miedo A Veces Pero Si Puedo Cambiar Estando Contigo Quiero Seguir Teniendo Ese Sentimiento Contigo Quiero Seguir Teniendo Ese Sentimiento Conmigo En Afecto A De AX Y Rango Número Dos Con El Lion Y Si Pues Si Pues Si Sería Horrible Vamos a Pasar Tiempo Vamos a Ver Nuestra Mimo Paseo Ahora Si A Explorar El Tártaro Al Tártaro Que nos Vamos Y si Apuesto Que AX Ya Estará En Modo Genial Si Por El Diálogo Que nos Dio Y Listo Voy a Ver Si Eso Es Verdad Si Todos Bien Excepto Minato Y AX Que Están En Genial Ken Y Yukari Y Yukari Ahora Si Voy a Guardar Por Si Las Moscas Más Vale Pero No hay Que Lamentar Y Ahora Si Al Piso Doscientos Cuarenta Cuatro Y A Pelear Contra La Sombra Mayor Tres Sombras En En Medio Nos La Despachamos Y Sale Pa Pintura Vaya Tenían Que Ser Cíclopes Pulgados Bueno Voy a Cíclopes Violentos Mmm Voy a Intentarlo Bloquear El rayo Bueno Ken Mmm Hora de Curar A Yukari Debería Colocar A X En Mod Orgía Vaya Focus Bueno Se curarán Mutuamente Ataque Corte Mmm Esos Si que son Peligrosos Onda De Calor No Mejor Voy a Buff 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 Los Voy a Buff Los Miriada De Flechas Masukaya Bueno Así Le ahorramos El Trabajo De Los Buff A X Fuerza Por Fuerza Y Evasión Digo Defensa Y Evasión Carga De Poder Esto se Está Poniendo Peligroso Tendré Que Ponerlos A todos En Modo De Defensa Buena Buena Esa Aegis Por Precaución Defensa Si Hay que ponerlos A todos En Modo Defensa Y Listo Defensa Ups Espada Por Pal Vamos A ver Voy a ponerlo A Su Carisma Defensa Ah Claro Menos Mal Y Ahora Si Matarukaya Para Así Pegarle Bien Duro Bien Duro Bueno Mirada De Flechas Otra Mirada Mirada De Flechas Bueno Eso Es Lo Que Tiene El Estar En Estado Genial Y Bueno Debería Haber Colocado Aigis En Modo Or Jam Ups Me Quioqué Me Hice Me Skrink Hora De Curar Espada Por Falta Uy Eso Estuvo Peligroso Onda 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 De Calor Lo Aguanta Perfectamente Y Bueno Voy a Poner Aigis En Modo Orgia Y Ahora Si Mirada De Flechas Parece Que Los Ataques Contundentes Los Resiste Último Recurso No me gusta Como suena No me gusta No me gusta Como suena Eso De Último Recurso Lo Estamos Bien Molidos menos que aquí estaba sin uno de los ataques físicos y bueno y a x le da el golpe de gracia vaya vaya esta batalla sí que me dejó me dejó un buen susto bueno, bueno no quedé en cuenta que que y bueno, voy a devolverme aunque sea para para ya sea para guardar o para salir del tártaro bueno, bueno podremos seguir avanzando eso estuvo eso estuvo feo lo de la batalla contra la sombra mayor y bueno, vamos al piso 44 se me olvidó bueno, más tarde luego quien sabe a lo mejor le encuentre como decirlo tenemos un soma quien sabe a lo mejor encuentre a la persona perdida ahí así que voy a seguir explorando el tártaro hasta llegar a donde está la terminal y de pronto hasta quien sabe de pronto así ahí está débil al hielo y de pronto hasta el día siguiente vaya a hacer lo de a ver así hacer que se me va así a lo mejor vaya a ser como un rescate hacia los humanos perdidos dinero así para invocar una persona que ya haya usado para fusionar nada más para reforjar los vínculos o algo por el estilo esta sombra no me ni me viene y no me dan experiencia pero esto sí eso sí es otra cosa estos son débiles a los golpes y este libro vacundo imagino que es débil al rayo analizando cuál será un golpe de calor sí vamos a colocar el palón y que dé golpe de calor vámonos golpe de calor y listo derribado voy a usar xoday está en modo libre olvidé que acomodarlo y bueno no pasa nada minato y ahí está en modo genial así que sigamos así y ahí nos curamos con la copa solo voy a ir a salir del tataro cuando minato esté cuando minato o algunos estén agotados será se le acaba su mana o o algo por el estilo y falló falló contra bueno le dio un crítico pero falló contra el que es estoy usando el que tiene el de menor nivel boom creo que me guié más que todo por el ataque experiencia así nos vamos fortaleciendo y badonk aumenta de nivel y aprende auto maracucaya y lo voy a cambiar por contra igual tiene contragolpe así que da lo mismo y bueno inmune la tarjeta inmune yucari aumenta el nivel y aprende maracucaya maracucaya y creo que ya va siendo hora de cambiar de compañero claro yucari yucari michuru a seguir explorando aunque no mejor voy a ir a ver si hay algún humano perdido 120 a 126 bueno por lo menos me servirá para entrenar y listo y listo ahí encontramos ahí es donde vamos a buscar al humano perdido mientras bueno despachamos unas cuantas sombras en el camino y listo ahí llegamos una mujer agachada y a regresar ahora ahora si voy a regresar al dormitorio porque ya casi todos están agotados así que a regresar al dormitorio y si que han estado fallando sus ciudades lo cual cabe una posibilidad que esté cansado no sé si pasar tiempo con Fuka o con Fuku o con Aegis y bueno como siempre voy a dejarlo voy a hacer prueba ensayo error voy a ver si puedo maximizar el vínculo con Yuko no parece que no pues nada voy a ir a cargar partida bueno vamos a pasatiempo con Aegis claro que si a fortalecer el vínculo con Aegis con la androide enfrente de la estación de Iwatodai al llegar aquí con Aegis sentiste una amenazante presencia fueron rodeados repentinamente por perros callejeros se ven molestos ustedes solo son los que suelo ver en el santuario que ocurre Aegis comenzó a hablar con los perros coromaru san nosotros hicimos eso esperen no estamos maltratando a coromaru san es cierto que nos está ayudando en nuestras baterías pero los perros se acercaron aún más a Aegis no no cierto estos perros son viejos amigos de coromaru san dudan sobre nuestras verdaderas intenciones con coromaru san ya que no han visto más cansado y lesionado últimamente por nuestras expediciones como lo hacemos entender no creo que podamos explicarles aunque sean perros no quieren no creo que no parece que quieran escuchar por favor no se molesten tranquilos Aegis tiró su mano uno de los perros parece haber sido mordida por un perro parece que al perro les dolió más oh lo lamento mi hermana es muy dura pobre vaya vaya se fueron corriendo ya veo no hay duda de que de por qué dudaban de mí estaban muy confundidos pues mi cuerpo no es natural espero que ese perro no esté lastimado no he estado pensando yo he estado pensando últimamente aunque mi corazón se haga más humano mi cuerpo sigue siempre será mecánico por supuesto así es como fui diseñada pero no lo soy lo suficientemente fuerte como arma y soy demasiado rígida para ser humana no soy completamente ni máquina ni humana eso no es cierto eres Aegis pero o lo siento minato muchas gracias tienes razón aun cuando no pueda explicarlo muy bien tengo que ser sincera conmigo misma tiene una sonrisa de dolor en su cara lamento decir todas esas cosas si no hubiera sido creada hubiera nunca podría haber conocido a nadie y eso te incluye a ti si puedo permanecer a tu lado entonces nada deberá hacerme dudar un tenue vínculo con Aegis y ION al rango número 3 con el ION y si he notado que estaría mal que vuelvas a estar en peligro otra vez como hace rato te veré después con permiso separaste caminos con Aegis y regresaste al dormitorio y bueno bueno vamos a ir al tártaro vamos a ver como están nuestros compañeros Yukari está genial si voy a colocar a Yukari bueno ir juntos con Mitsuru aunque bueno Yukari está en estado genial pero no hay que negárselo ni a Mitsuru ni a Koromaru si parece que las cosas van de mal en peor vamos a ver si podré pasar tiempo con Akinari no no yo creo no creo que se vaya a poder vaya Yuko justo con quien quería hablar con quien quería hablar gracias gracias por haber ido a la tienda de libros conmigo hoy Yuko se ve feliz he estado pensando en mi futuro así que decidí tomar algunos libros como referencia no soy la persona más genial y ambiciosa que conoces estoy intentando ser graciosa me siento tan motivada ahora ese es el espíritu voy a hacer lo mejor que pueda normalmente suelo renunciar a todo pero esta vez será diferente y bueno ahora sí vamos a ver si podré ir a pasear a Koromaru o bueno no está Koromaru sino que voy a ir al tártaro esta noche y a rescatar a los humanos perdidos voy a ver en qué piso están 225 a 253 ya veo 225 253 2553 enterado y listo a seguir explorando hay un objeto por aquí la gemación y si el el humano perdido que está a unos pisos más adelante así que voy a seguir explorando como lo hago hecho ahora hay unas escaleras con un golpe de suerte los enemigos se están haciendo más fuertes sí no es lo sé pero nosotros también nos estamos haciendo más fuertes y mi sur ya se estaba perdiendo en fin el escarabajo rey es débil a los ataques contundentes y bueno voy a ponerlo en modo defensa nada más porque nada más porque quiero ver a que son débiles débiles al fuego repele hielo y absorbe el viento y bueno hora de darle unos golpes a esos escarabajos boom y bueno jump ataque de fuego a los libros tira juntos después un golpe a uno de sus escarabajos y sale para pintura y ahora sí el golpe gigantesco el momento que estaba esperando ahí parece como si voy a lanzar una patada ahora sí fue buena idea listo a ir al equipo vamos a ver si ya si ya tengo todos ya no me queda más espacio trae oscuridad vamos a ver con kurumaru traje oscuridad para kurumaru y listo esta ya no voy a comprar nada en la estación de policía o quizás sí quién sabe quién sabe lo que me pueda deparar en el futuro mitsuru aumenta de nivel y fuka aumenta de nivel y sí fuka al ser una nabi aumenta el nivel al mismo tiempo que el protagonista ya que ambos no se ninguno de los dos se pueden cambiar bufudain contra el gigante armonioso y bueno unos golpes contundentes hacia estos escarabajos ahorita no John Pay y dinero para mí bueno porque creo que no debí no debí haber hecho eso ahí está bueno debería haberme pegado contra esa sombra para aunque sea para nivel pero nada más adelante hizo 152 sí sí 152 como se están sintiendo por favor no se esfuercen demasiado y ahí está el piso donde está uno de los humanos que están perdidos ahí va por aquí no es voy como siempre por las manecillas de reloj y ahí ahí le encontré el estudiante colapsado vamos a ayudarlo claro que sí y ahora sí a seguir explorando más no recuerdo eran dos personas y sí les encontré a las dos uno en el día anterior y el otro en este día voy a colocar a kolomaru en lugar de bueno voy a reemplazar a todo el equipo sí sí estaba en lo correcto, Koromaru, Yukari y Aegis, Koromaru es el que ahora es el que está atrás, vamos a seguir adelante, al piso 50, y llegamos a donde está el enemigo fuerte, pero lo dejaré para otro día, después de que nos hayamos recargado nuestras baterías, después de que nos hayamos recargado, después de descansar, lunes 18 de, vamos a pasar de ahí, pues sí, es mitología griega, y sí, Circe estaba en la odisea, vaya, vaya, por supuesto que sí, a pasar tiempo con Aegis, claro que sí, vamos a pasar tiempo con Aegis, Centro Comercial Pablonia, disculpen, podría molestarlos un segundo, han visto a una gatita por ahí, por aquí, tiene un hermoso pelaje blanco con manchas negras, se llama Miaui, se fue cuando no estaba viéndola, me preocupa mucho a dónde puede haber ido, es casi tan vieja como yo, así que dudo que pueda haber ido muy lejos, una gata blanca con manchas negras, ¿has visto una minera rosada?, creo que sí, ay cielos, de verdad aún habrá sido, en la estación de Watodai, sí, en la estación, muchas gracias, iré a buscarla, la estación de Port Island, la señora se fue en busca de su gata, una gata blanca con manchas negras llamada Miaui, si no te molesta Minato-san, ¿podremos buscarla?, parece que la señora sufrirá bastante si pasa mucho más tiempo sin ella, de acuerdo, sí, una vez escuché una frase que se utiliza en momentos como estos, lo que se va siempre vuelve, exacto, parece que algo en la mente de Aegis hubiera tenido sentido, se ve feliz, puede estar muy hambrienta, tanto que puede estar por esconderse, espera, tiene tanta hambre que podría desaparecer, no entiendo muy bien los proverbios que utilizan los humanos todavía, bueno, como sea, deberíamos apresurarnos, claro que sí, Miaui, hey Miaui, Miaui-san, ¿dónde estás ahí?, no hay rastros de ella, puedo sentir relaciones, reacciones hostiles cerca, como las sombras, pero en este caso, soy inútil, ¿no es así?, lo lamento, fui yo quien quiso comenzar la búsqueda, no estaba funcionando después de todo, porque una máquina como yo puede tener sentimientos al igual que una persona normal, es esta, siempre tarde, deberíamos regresar al dormitorio por hoy, muchas gracias, Miaui-san, aprecio mucho y me hace muy feliz que hayas tomado tiempo para ayudarme en esto, y bueno, rango número 4, con la, con el, con Aion, con el león, con Aion, pues sí, pues sí, ese Corumaron parece estar motivado, claro que sí, al tártaro esta noche, y a pelear contra la, el último guardián, si mal no me, si no lo recuerdo muy bien, si mal lo recuerdo, nos enfrentaremos al último guardián, Corumaron está genial, así que voy a colocar, Corumaron, Ken y Yukari, y Yukari, y aguarda por si las moscas, y ahora sí, listo, sonó, allá vamos, cientos, doscientos, doscientos cincuenta y dos, ok, ahora sí, que comience la batalla contra el último guardián, ahí viene, el colgado, yuntún del dolor, vamos a usarla, vieja confiable, vamos a, voy a ver si tengo una persona con carga mental, antes de nada, para así pegar fuerte en el siguiente turno, bueno, no, una pena, no pasa nada, me pego con Megidola y ya está, y ya está, Megidola y ya está, bueno, le pegamos poquito, Megidola, ese sí pega duro, ¿quién? a curar se ha dicho, vaya, ese enemigo empieza pegando fuerte, voy a ver qué tal le va con los ataques físicos, ah no, los repele, o los absorbe, vamos a atacar con, ah, no, también parece que Koromaru es inútil en esa batalla, pues nada, voy a usar a Koromaru para aumentar sus estadísticas, vamos a ver qué tal Yukari, bueno, por lo menos le pegamos con flechas, espero, voy a utilizar media lama, para curar a todo el grupo, Megidola, eso va, eso va a largo, voy a curarle el enojo de Koromaru, analgésico para Koromaru, por ahora tendré, una búfula, una garrula, bueno, vamos a pelear, y vamos a poner a Koromaru en modo defensa, ahora sí, Megidola, mmm, la tendremos difícil, eso sí, mmm, bueno, puede usar fuerza primitiva, y Koromaru seguirá defendiendo, Megidola, mmm, fuerte, mmm, mmm, media, un ataque medio, fuerte, mmm, parece que le da más, es debida de ataques de, mmm, perforación, bueno, mmm, uno que hará más de otra que atacar con Megidola, mmm, no, voy a seguir atacando, vaya, ya se llamó yo, un buen criticaso, la dejamos a mitad de daño, para tener a Koromaru defendiendo, más que nada, mmm, bueno, Yukari se curó, voy a usar, ya que estamos, voy a usar diarajá en Ken, ya que Ken gastó su, su salud en, ataques de perforación, mmm, voy a ver, mmm, sí, puede funcionar, mi diarajá de flechas, eso Ken, eso Ken, eso Ken, boom, ahora sí, fuerza primitiva, y ahora sí, ya se ha aclarado, cuáles son los, papeles de cada uno, Koromaru, se dedicará a, bufear el, la evasión, y la precisión, de todo el grupo, rompeviento, sí, por qué no, usa rompeviento, más bien, y así, le nulipicó, el, los ataques de viento, mi diarajá de flechas, mmm, Ken y Yukari, Ken aguantó mucho, bueno, hora de usar, media de mamá, no, lástima que no tenga rompefuego, o si no, bueno, por menos, Koromaru, voy a usar, torta de chocolate, Ken, a ver, mmm, bueno, esa tarta, curarla, el maná, bueno, de haberlo sabido, no hubiera usado minato, pero no pasa nada, aún me puedo defender, con mi diarajá de flechas, no he mirado, los ataques contundentes, pero, oh, oh, bueno, Ken, ese sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema, y con eso, vamos a darle matarile, boom, vaya, un final judioso, creo que, le salió el tiro por la culata, todo rastro de los guardianes, ha desaparecido por completo, lo hicimos, esa era la última, ya casi estamos en la cima, fue un largo camino, y ahora estamos a punto de completarlo, puntos, podemos ver el final en nuestras manos, y rango número 9, con el juicio, y listo, y listo, Soma, justo lo que necesito, bueno, voy a usar la habilidad de Yukari, para curar a todos, una pena, que no se pudo, que, 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 era, formar un hecho esplendor en esta batalla, nada más, estuvo, o estuvo para, para usar objetos, y demás, por alguna razón, hay menos enemigos en esta área, lo que significa, que ya estamos cerca de, la cima, o de alguna puerta, y finalmente, llegamos al piso, 254, el camino del día prometido, hemos llegado muy lejos, y con ello, maximizamos el vínculo, del juicio, yo soy tú, y tú eres yo, has establecido, un nuevo vínculo, el poder de lo más profundo, del arcano del juicio, ha sido liberado, a vos conferimos, su fuerza, con la habilidad, que crear, al mesías, la persona, la forma de fin, fiar del juicio, y si, mesías, el salvador, y si, por lo que hoy, mesías, es el, la persona definitiva, de verdad, de Minato, pero por ahora, no lo podré, crear, debido a que está, en mucho nivel, para, para Minato, y bueno, voy a regresar, al dormitorio, hasta, el día prometido, no me interesa, vamos a ver, la hora del almuerzo, quien, está disponible, Mitsuru, vaya, vaya, estoy libre, claro que sí, ahora sí, a pasar tiempo, la, con, Mitsuru, Yuki, que coincidencia, ya te ibas, bueno, bueno, claro que sí, vamos a pasar tiempo, con ella, que se lo merece, estación de Port Island, cine, fue tan fácil, simplemente, compraba, en, unas entradas, en la ventanilla, y puedes ver, una película, puede que suene extraño, pero estaba ansiosa, de experimentar un film, en un cine de verdad, de hecho, ya lo sabías, y ya sabías, ha sido, durante el, el verano, cuando, aun cuando, nos sentamos, en la final, del final, no sentí, que mi vista, fuera comprometida, de alguna manera, encuentro interesante, todo lo ingenioso, puesto, por los constructores, que diseñaron, las salas de cine, me alegra, que lo hayas disfrutado, gracias a ti, Yuki, siempre me siento, demasiado incómoda, cuando pienso, en venir sola, no, que, esta, sea, una conversación, que tendría, normalmente, pero, siento, que, por el contrario, Yuki, sería, el tipo de chica, que no se sentiría, en mi vida, al venir, a una película, ella sola, además, parece, más apta, para montar, una motocicleta, No me refería a eso, simplemente, no tengo tiempo, de usarla, solo me imagino, a mi misma, manejándola, a un destino, muy lejano, sin decirle a nadie, es divertido, pensar en eso, está riendo, irónicamente, y si, casualmente, el Mitsuru, tiene una motocicleta, si le preguntáramos, una motocicleta, pareceríamos, ignorantes, ¿Juntos? ¿Solo nosotros dos? Salman, bueno, de cualquier manera, sería muy divertido, soy muy feliz, gracias, me siento mucho mejor, Mitsuru, se mostró su gratitud, hacia ti, su relación, con ella, se ha vuelto, mucho más fuerte, mitad de rango, con la emperatriz, se ha vuelto, mucho más íntima, si no tienes, ninguna objeción, me gustaría, quedarme un rato más, aquí contigo, todo lo que, desees, Mitsuru, y bueno, vamos a ver, si podría, ser feliz, está listo, para la batalla, hay que ser preparado, para una buena batalla, bueno, por lo menos, no lo dice, bueno, mejor no, pues sí, eso sería, justo y necesario, eso parece, pues sí, eso es más que cierto, y con eso, vamos a dejar, que por ahí el video, y el otro día, vamos a ir, mientras voy, esta vez, si voy a ir al Tartaro, por fuera de cámara, para levelear un poquito, que, el hecho, de que lleguemos, hasta la puerta, no significa, que, tengamos la batalla, muy ganada, que, aún, quedan enemigos, fuertes, así que, muchas gracias, a todos ustedes, por llegar hasta aquí, si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse, si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video, con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego, y nos vemos,